Con el Juan, que es el tecladista, que somos los dos que hemos estado en la banda desde que empezó. Queríamos tener una banda que haga este género, que es como Electro o Electro Clash, porque cachábamos que nadie estaba haciendo un tipo de música así aquí, y como que en verdad no se estaba oyendo mucho este tipo de música aquí tampoco. Por ejemplo, a nosotros también nos influenciaba mucho Mecano, por ejemplo, o Alaska y Linarama, que hacían New Wave en España. Pero siempre fue como, en principio, la fuerza creadora tenía que ver con... O sea, era por el lado musical y tenía siempre la intención de ser bailable. Porque igual, por eso la orden del baile atrevido, porque siempre quisimos hacer como música bailable. O sea, siempre quisimos ser una banda como alegre y de fiesta y de celebración. Lo que más me gusta de Loba es que en realidad fue como una propuesta, cuando nos conocimos todos, de cagarnos de la risa. O sea, hacer música y disfrutar y no ser como muy formales con toda esta cuestión de escribir, y las letras y la composición y todo, sino más bien como de relajarnos, disfrutar y pasarla bien. Cuando estás ahí en el escenario y cantando eso, en realidad te cagas de la risa, bailas y farras con la gente, porque la gente también se prende y eso es chévere. Es chévere sentir como que la onda, o sea, todo el mundo te cacha. Ahora, estos temas de música de Cosmos son más electrónicos, secuencias, full secuencias. El bajo también es como más compuesto desde esta perspectiva electrónica, como estas herramientas electrónicas, programado y eso, entonces sí es un cambio más hacia la electrónica. Al principio, bueno, nosotros sacamos en el 2010, sí, en el 2010 sacamos un EP que se llamaba Primero Las Logas, que es el primero que hemos sacado, y eso era como un new wave más como acústico, era más popero incluso, diría. En el 2011 sacamos un EP que se llama Glamour Podrido, que tenía tres canciones, pero era mucho más punkero, era como, era más dark el sonido. Ahorita estamos, sacamos un disco, un EP recién que se llama Música de Cosmos, que está para todos disponible en Spotify y iTunes y todos estos como, estas plataformas digitales de música, si quieren ver. Lobo tiene como que full para seguir adelante. Ahorita el último disco, que es como el más electrónico de todos los otros discos, es como que el pie que te muestra, como Lobo puede ir cambiando, puede ir modificando, y no solo se queda en lo mismo, entonces eso es algo súper rico de una banda, porque no estás en lo mismo siempre, siempre podemos proponer algo nuevo, es una fusión de un montón de géneros y eso te da como que el chance de seguir escribiendo y seguir componiendo y seguir sacando cosas nuevas. Y queremos coger y mandar a gente para ver qué puede salir y a dónde nos lleva eso. Yo sé que esto es la proyección de un recuerdo traumático que me quedó.